La información es poder, pero como todo poder, hay quienes quieren quedarse con él. Todo patrimonio cultural y científico del mundo, publicado durante siglos en libros y diarios, continúa siendo digitalizado y guardado por un puñado de corporaciones privadas. ¿Quieres leer publicaciones acerca de los más famosos resultados de la ciencia? Sí, necesitarás enviar grandes cantidades de dinero a editoriales como Ridel Selvier. Existen personas luchando para cambiar esto. El Movimiento para el Acceso Abierto ha luchado valientemente para asegurar que los científicos no firmen derechos de autor, y en cambio, se aseguran que su trabajo sea publicado en Internet, bajo términos que permitan que cualquier persona tenga acceso a este. Pero incluso en el mejor de los casos, su lucha solamente aplicará para cosas que se publiquen en el futuro. El resto, lo publicado hasta ahora, se habrá perdido. Este precio es demasiado alto para pagarlo. Obligar a que académicos paguen dinero para leer el trabajo de sus colegas. Digitalizar bibliotecas enteras, pero solo permitir que la gente en Google pueda leerlas. Es proveer artículos científicos a aquellos en las élites universitarias del primer mundo, pero no a niños en el sur del planeta. Es indignante. Inaceptable. Estoy de acuerdo, muchos dicen. Pero ¿qué podemos hacer? Las compañías mantienen los derechos de autor, ganan enormes cantidades de dinero al cobrar por el acceso, y todo es perfectamente legal. No hay nada que podamos hacer para detenerlas. Pero sí hay algo que podemos hacer. Algo que ya se está haciendo. Podemos contratacar. Quienes tienen acceso a estos recursos, estudiantes, bibliotecarios, científicos, han recibido un privilegio. Ellos pueden alimentarse de este banquete de conocimiento, mientras el resto del mundo es excluido. Pero ustedes no necesitan, de hecho, moralmente no pueden, mantener este privilegio solamente para ustedes. Tienen el deber de compartirlo con el mundo, y tienen que compartir claves con sus colegas, y llenar solicitudes de descargas para sus amigos. Mientras tanto, aquellos que han sido excluidos no esperan sin hacer nada. Han estado fisgoneando a través de agujeros y trepando cercas, liberando información guardada por las editoriales y compartiéndola con sus amigos. Pero todas estas acciones se quedan en la oscuridad, escondidas en el sótano. Se llama robo o piratería. Como si compartir la riqueza del conocimiento fuese equivalente moral a saquear un barco y asesinar a su tripulación. Compartir no es inmoral. Es un imperativo moral. Solo quienes están cegados por la ambición podrían rehusarse a dejar que un amigo obtenga la copia de un material. Las grandes corporaciones, por supuesto, están cegadas por la ambición. Las leyes bajo las cuales operan lo requieren. Sus accionistas se sublevarían si fuese menos que esto. Y los políticos que han comprado la respalman, aprobando leyes que les conceden el poder exclusivo para decidir quiénes pueden hacer copias. No hay justicia al cumplir leyes injustas. Es hora de salir a la luz y, siguiendo la tradición de la desobediencia civil, oponernos a este robo privado de la cultura pública. Necesitamos tomar la información, donde quiera que esté almacenada, hacer copias y compartirlas con el mundo. Necesitamos tomar cosas que ya no tienen derechos de autor y agregarlas al archivo. Necesitamos comprar bases de datos secretas y publicarlas en la web. Necesitamos descargar publicaciones científicas y subirlas a redes de intercambio de archivos. Necesitamos combatir en la guerrilla de acceso abierto. Con suficientes de nosotros alrededor del mundo, no solo enviaremos un mensaje firme en contra de la privatización del conocimiento. Haremos que sea una cosa del pasado. ¿Te unirás a nosotros? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.